La cuenta de Nereo Fernández Le preguntando respectivamente a la gente de Colón La verdad es un tweet raro Con todo lo que ha pasado últimamente Con el respeto Al fallecimiento de Diego Barizzone Con todo lo que se vivió por esos días Y en las semanas posteriores Después de un clásico Sobre todo un 0 a 0 Es hasta raro ver tweets como estos Y te digo algo Leo Sin defender a nadie Porque no necesita ningún tipo de defensa Si lo hizo sabe que estuvo equivocado Pero más teniendo en cuenta de quién viene Porque me parece que Nereo Fernández No es un futbolista que por ahí pueda estar Mediáticamente Teniendo en cuenta que en otro momento También le sucedió ¿Recordás con el árbitro de Cañarás? Después del partido frente a Chicago Que cobra ese penal En el segundo tiempo creo que fue El 2 a 2 Que también hubo un tweet similar Bueno, lo que dijo rápidamente Apenas se enteró de esto Es salir y por su misma cuenta Aclarar que le hackearon la cuenta de Twitter Y que él no había sido Hay mucha gente que no cree en esto De que le hackearon la cuenta Y sí de que hubo un reto De alguien del club O él se dio cuenta de la situación Yo creo que es algo que tendrá que repensar Nereo Y ver cómo manejar esta situación O eliminá la cuenta O no te metás después de un clásico O cortá la cuenta Por la duda te la vuelvan a hackear No sé Buscarle una vuelta Pero es complicada una situación Después de un clásico Sobre todo en una ciudad tan chica Porque esto por ahí hasta le da derecho A alguno va a pensar, mejor dicho Que esto le da derecho A pasar por al lado de Nereo Fernández A insultarlo Y decirle algo Y genera algo más grande Vamos a ver a escuchar a los jugadores de Colón Que hablaron después del partido Encontrá en Musimundo toda la tecnología Aprovechá todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos Con las tarjetas de crédito de todos los bancos Musimundo, parte de tu mundo Me da la sensación Que lo podíamos haber ganado Creo que fuimos superiores Intentamos más que ellos Tuvimos más actitud que ellos Hicimos todo, creo Mejor las cosas que Unión Pero bueno No quiso entrar a la pelota Y es complicado, ¿no? Pero bueno, ya está Hay que seguir trabajando Pero sí Si hubiese Habido un ganador Seguramente hubiese sido Colón ¿Alcanza con que hayan mejorado? Alcanza no Porque como te dije antes Nosotros venimos acá A dejar los tres puntos acá Creo que hicimos todo el esfuerzo Y todo el desgaste Para hacerlo Para poder ganar el partido Pero bueno Cuando no se puede ganar Es importante no perder Y obvio que se rescata Lo que mejoró el equipo Lo que fue el partido Con Sarmiento a este Obvio que hubo un cambio Importante No solamente en actitud Sino también en juego No cayó en el gol Así que Que todo suma ¿Fue una torre más tranquila hoy? Sí, sí Tranquila En lo que se puede Estos partidos No se puede estar tranquilos Pero sí No tuve mucho trabajo ¿Por qué perdieron el clásico? ¿Se sacan una presión de encima? No Queríamos ganarlo Que no tuvimos que perder Fuimos superior a A Unión La verdad Ellos por ahí querían Con la pelota parada O centro Buscaban eso Para buscar el gol Pero bueno Ellos no No pudieron convertir Y la verdad que Fumos Tuvimos más chance De convertir nosotros Pero bueno No se pudo dar Y Nos vamos Con este empate Que nos sirve Y contento a la vez Porque se hizo un gran partido ¿No? El equipo Jugó quizás En la era franco Su Su mejor partido Sí La verdad que Que se pudo Hacer bien las cosas Lo que Lo que queríamos Nosotros Fumar esos tres puntos Pero bueno La verdad no se pudo No se pudo dar Como dije Y Y la verdad que yo Creo que por ahí Venía a buscar más el empate Que a buscar los tres puntos ¿Qué más te gustó del equipo? No Creo que Fue lo que Lo que el equipo Estuvo Junto Así que Al momento se jugaba Corría por ahí Estábamos un poco más Preciso En los pases Por ahí No 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 Llegamos a definir Esa situación que queríamos Por ahí Al contragolpe ¿Tuvo bien el árbitro Con la decisión de expulsarte O fue excesiva La decisión de Villano? Sí Sí Creo que Está bien La verdad que Hicimos un momento Muy Que me saqué En ese momento Segundo minuto Y la verdad que Bueno Uno Se va arrepentido Pero bueno Faltando poco Ya de terminar el final Por suerte No fue Mucho antes ¿Lo sorprendió El planteo de unión De jugar excesivamente Al contragolpe O ya lo tenían pensado Que podía ser de esa forma? No Sabíamos nosotros Que estábamos Nosotros de local Sabíamos que Teníamos que buscar Esos resultados Esos tres puntos Que necesitábamos De no dejarlo jugar a ellos De ir a buscar el partido Y la verdad se hizo Pero bueno No se pudo convertir Y derramos mucho Por ahí De situaciones Que teníamos De goles Es un gran partido Lo jugamos Como había que jugarlo Y bueno Una lástima Que no se pudo ganar No quiso entrar ¿Por la manera en que venía Es que es un paso adelante? Sí Seguramente Sí Es un paso adelante Pero bueno Tenemos que Que seguir de esta manera Con Con Un paso adelante Y después con Con Sarmiento Un paso atrás Y no sirve Entonces Tenemos que seguir Tenemos que seguir De la misma manera ¿Habránse de la conclusión? Sí Sí la verdad que esperábamos más Esperábamos que pueda de otra manera Pero Creo que nosotros lo anulamos Con el juego que hicimos Hicimos un gran partido una lástima que no haber podido dar una alegría a la gente creo que la merecía, nosotros también entonces vamos un poco calientes con eso pero contentos porque lo merecimos y bueno, hicimos un gran partido ¿Esta actuación sirve de trampolín anímico para lo que resta del campeonato? Depende de nosotros, depende de nosotros porque como decía recién con Newell también fue un gran partido y después vinimos acá con Sarmiento y retrocedimos, entonces tiene que depender de nosotros y tratar de tomar esto como un viol anímico en cuanto al juego y bueno, tratar de conseguir resultados ahora Bueno, era RIS por separado, fue conferencia de prensa y me parece que fue el que tiró conceptos por lo menos más picantes Incorporamos tecnología Bloque quirúrgico integrado con 5 quirófanos 2 salas de parto y equipamiento de última generación Capacitamos al recurso humano Unidad de docencia e investigación Sanatorio Santa Fe Del Grupo Santa Fe Más de 80 años Brindando servicios de salud Venimos a buscar los tres puntos con nuestra gente lo que se planteó en la semana No se pudo, se encontró con un equipo muy cobarde que se quedó muy atrás lo único que que buscaban era pelota parada y pelotazo se vio Nosotros impusimos nuestro juego y no nos dio resultado pero tuvimos muchas chances de quedarnos con los tres puntos Alan, hablaste de planteo cobarde en función de de cómo se paró el equipo rival hoy y de cómo se paró Unión Sí, se vio se vio en toda la cancha que vinieron a buscar un empate eso no cabe duda y el pensamiento es así y lo voy a decir siempre vinieron a buscar el empate Ellos tendrían su manera de jugar nosotros nos planteamos en otro sistema a ganar a quedarnos con los tres puntos y como te digo quedó bien y claro lo que vino a hacer Unión acá en nuestra cancha ¿Y ustedes por qué no lo pueden ganar en definitiva? No tuvimos suerte las que tuvimos no supimos concretar tuvimos la de Pablo tuvimos también en el segundo tiempo el remate que estaba en el side que no sé si estaba en el side yo la verdad que no lo vi tuvimos un tiro libre tuvimos varias chances que ahora no recuerdo pero bueno nosotros vinimos a ganar a quedarnos con nuestros puntos inclusive nuestros juegos y yo creo que nos fue muy bien La palabra de Alan Ruiz también declaraciones en caliente después del partido hablando del planteo de Unión pasamos a los jugadores de Unión Por último por lo menos de mi parte escuchamos la palabra de los futbolistas rojiblancos que hablaron luego del partido muchas declaraciones encontradas esto lo decimos desde que arrancó este programa cada uno vio su partido y esto es lo que decían los futbolistas rojiblancos luego del empate en el cementerio de los elefantes venía a la escuela de fútbol de club Unión te invita a sumarte a los más de 400 chicos que ya disfrutan con la roja y blanca si tenés entre 4 y 13 años venía a practicar por la mañana o por la tarde en las canchas de césped sintéticos y el campo auxiliar del club acercate y aprende junto al experimentado plantel de profesores que avalan los 19 años de trayectoria y sigamos armando las canteras conforme al punto que nos llevamos que es muy importante ahora tenemos un partido muy difícil que tenemos que obtener los 3 puntos para que este punto sirva en algún momento estuvo un poco más la pelota Colón con Alan Ruiz en el medio campo si, era el único jugador que movía todo el medio campo que nosotros teníamos que cuidar mucho en el primer tiempo por ahí no nos pudimos entender un poquito con Mauro y con Dirion después ya al pasarlo un minuto la verdad que nos acomodamos muy bien y por suerte no pude generar tanto fútbol pero creo que fue el hombre que más se destacó de ellos y nosotros también con las armas con lo que tenemos nosotros por ahí le dije a un colega que se trabajó mucho pero no se jugó no se jugó mucho también pero tuvimos varias situaciones ¿Qué pasó en la jugada con Clemente? No, nada le pregunté al árbitro que al final del partido en la misma jugada que había pasado porque lo había expulsado y me dije que me había tirado una patada atrás yo lo primero que pensé fue que reaccionó sobre el árbitro o algo pero nunca me imaginé la patada no la vi no la vi porque yo enseguida me fui ¿Y justo el resultado de hoy? Sí los dos los dos tuvimos situaciones así que el empate creo que sirve pero si ganamos el próximo fin de semana ¿Te vas conforme con la actuación con el resultado? Por ahí el primer tiempo sí me voy conforme pero bueno el segundo tiempo creo que no estuvimos precisos el partido se dio un poco para eso de mucha agresividad para marcar de ir y vuelta pero sin ser claro ¿Esperaban un partido que se dé el partido así como se terminó por ahí los clásicos siempre son son trabados pero bueno más que los dos equipos por ahí tenemos una similar forma de jugar y bueno se dio como por ahí como lo esperábamos ¿Y en falta ya comienzan a pensar en la vuelta en la revancha? Sí obviamente que ahora tenemos un partido importante donde tenemos que volver a sumar de tres que hace cinco partidos que no lo hacemos así que paso a paso vamos a ir pensando en lo que viene A nosotros no nos gusta mucho porque bueno queríamos ganar sentíamos que lo podíamos hacer por ahí nos faltó un poco más el juego nosotros la volante asociarnos un poco más y y dar el último toque yo creo que que fallamos a eso pero pero bueno tampoco es mal no perder ¿Qué le faltó a Unión digamos para poder llevarse los tres puntos? No por ahí yo creo que ellos no hicieron nada solamente VG un par ahí igual no no tuvieron clara nosotros tampoco tuvimos mucha fue un partido muy trabado pero pero yo creo que como dije recién nos faltó un poco asociarnos en el medio campo adueñarnos un poco más de la pelota nosotros en el medio campo y y ahí en adelante lastimar ¿Cuál fue el empate? Sí fue justo porque ninguno lo intentamos pero no no se pudo nosotros venimos a ganar y la verdad que nos vamos con bronca la revancha y dentro de poco se viene un nuevo clásico Sí yo creo que en la casa nuestra tenemos que ganar como sea un nuevo clásico que nos vamos con un nuevo clásico Gracias.